Cuando la lleva, traía la carga radiada, iba sorteando los miedos. Cuando más solito estaba, cruzaste por mi camino. Desde luego yo confirmo que es muy cierto y muy notable. Que no hay dicho en este mundo sin tener uno a sus padres. El día que me pase, voy a hacer un bailazo. Para que todos bailen de punta y de conazo. Y ser dichosa debajo de los laureles. Ayer bajé de la sierra, ya me estaban esperando. Eran cien hombres de bebé. Continúa en sintonía del amor. Tur Radio FM 88.7 Son las tres. Son las tres con cuarenta minutos. Son las tres con cuarenta minutos. Son las tres. Son las tres. Que no hay Gracias por ver el video. 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 La hormona llamada corticosterona segregada por el cuerpo en momentos de ansiedad es la causa de la repentina pérdida de memoria, la cual vuelve al pasar la tensión. Por eso los estudiantes olvidan lo que aprendieron en los exámenes. ¿Lo sabías? Te esperamos este y todos los miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el jardín principal. Gobernar es servir. Con el trayecto tuyo comprometidos vamos contigo. Estás escuchando La Mora Manta. 88.7 FM. 88.7 FM. Son las 3 con 45 minutos. Son las 3 con 45 minutos. La Mora Manta. La Mora Manta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.